amigos como no le tomamos la foto de venida pues ahora va a ser del ida es que no tomamos la foto porque nos trajeron hasta aquí ir hasta exactamente a la pura puerta no sé si llegan hasta acá estos amigos pero hasta aquí nos trajeron yo me imagino que nos dejan arriba pero bajó hasta acá abajo la muchacha dice que cuando hay gente si viene hasta abajo pero pues no hay nada, está bien cerquitas que son cosas de unos 200, 500 metros más o menos bueno eso se me hizo en carro, ahorita caminando a ver cuánto se me hace miren amigos ahorita le voy a tomar vídeo de aquí de esta altura para que miren el parque completo pero de aquí a la altura de aquí no le puedo alejar más no quiero que se meta la guía turística para que no salga nomás la pura naturaleza amigos y les digo yo tampoco no quiero salir porque cuando sale uno contamina todo y no se mira bien tapa muchas cosas vamos a ver aquí se mira no está bien tupido amigos está súper súper tupido no se mira ni modo ni modo amigos le seguimos para acá arriba vamos rumbo a las grutas las grutas de arcotete pero ahora sí nos va a tocar caminar amigos no pasa la calafia o no sé cómo la conozcan aquí pecera, colectivo, combi, no sé cómo se llama entonces ya que es combi y nos va a tocar ir a pie porque dice que casi no pasan por aquí casi no vienen vienen muy una o dos veces al día y aquí venimos vamos a ver para acá arriba no para acá no, no era creo que era más yo dije que eso pero no creo que era más amigos o una de dos o ya nos perdimos ya nos perdimos amigos híjole ahora cómo va a salir y no hay nadie que preguntarle amigos mira qué bonito se mira acá abajo mira perrón mamut 100 metros ya ven amigos eran 100 metros entonces no estamos perdidos miren amigos miren amigos puros pinos puros pinos amigos puros pinos ahí están a subida no sé para dónde va ese amigo me gustaría subirlo para ver nomás a dónde llega pero nosotros vamos hacia la salida porque si no es más amigos me creen que ni agua trajimos ahorita yo vengo con la boca seca y no me acordaba del agua hasta ahorita que sentí la boca seca me acuerdé que no trajimos agua y no hay tiendas ¿pasamos por aquí chaval? no no me fijé yo por dónde por dónde entramos pero no trajimos agua amigos miren abajo todos los pinitos miren amigos tupidito tupidito aquí se antoja cantar la de el color ya chaval se cayó voy a tomarse una foto para allá adentro el color de tus ojos despertó mi interés se va metiendo dentro de mi corazón perfecta en cualquier sentido con pantalón o vestido robas mi respiración que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad ahí vienen los carros me gustas tanto y eso es toda la verdad estoy bien sofocado porque está subidita porque no estoy yo en forma ni chava y pronto vamos a sufrir mejor me callo miren nada más aquí es una entrada para que entren a pie amigos una entrada acceso peatonal no sé a dónde era pero se mira que se van ahí mamut ay salida prohibido tirar basura mil pesos es la sanción amigos ya ves ya llegamos son como 300 metros ni 300 metros siquiera son amigos ya nomás llegamos ahí hasta arriba y me hablan hasta luego